La inclusión es uno de los principios básicos con los que trabaja el Club Semilla de Convención. Es así que tiene a varias niñas haciendo parte de sus equipos enfrentando a sus similares en el Campeonato Municipal en Ocaña. Una de las futbolistas es Margarita Telles. Voy mejorando cada vez, entrenamiento con mi profesor, excelente. Y también lo mismo para mis compañeros, mejorando mucho. ¿Qué piensa usted del fútbol más adelante? Pues del fútbol quiero yo ser una profesional, quiero ser una gran jugadora. Enfrentar equipos donde la gran mayoría son varones es un reto que asume Margarita en cada partido. Pero ellos saben cómo comportarse frente a las mujeres, especialmente los que pertenecen al Club Semillas. Muy respetuosos, como soy mujer, ellos son hombres, ya saben, el profesor también los ayuda a decirles. Muy bien, muy buen respeto tienen conmigo. Bueno, ¿y los del otro equipo? Algunos no, porque son rivales. Pero no importa, yo voy con todas también. La joven futbolista cuenta con el respaldo de sus padres como también de los familiares más cercanos. Claro, mi papá y mi mamá me apoyan mucho. Cuando mi papá, porque mi mamá trabaja, mi papá también. Y entonces mi nona, mi tía, algunos me acompañan. Se ha hablado de campeonato netamente femenino en diferentes categorías, pero infortunadamente no hay los suficientes equipos femeninos para este fin. Mientras tanto, niñas como Margarita Telles enfrentan con Gallardía el reto de jugar partidos competitivos con varones de otras escuelas de fútbol mediante su Club Semilla de Convención. ¡Gracias!